este hilo es derivado del acero, un hilo te aguanta una tonelada o media tonelada, no me acuerdo ¿cómo se llama este hilo? no sabría decirlo, nosotros lo pedimos por medio de la marca el 8125 de PCI yo uso un hilo que se llama Angel Majesti ese hilo es mucho más rápido que este, es menos discoso y más rápido ¿me pasas la regla Rafa? si ¿qué pasó? ¿estás ocupando tus pinzas? esas son las flechas, esas se van armando totalmente las cositas ahí azules y rojas que ves, si van talones o nox, es lo que va pegado a la cuerda de ahí viene lo que es el vástago, que es toda la parte, todo el cuerpo de la flecha se le llama vástago las cositas blancas, las que están ahí son las plumas, ahí está la punta hasta el final las puntas son, me parece que de casería porque están en punte agudos mis puntos están hechas de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero... Ah, estaba leyendo lo que subió de las recámaras y cosas así, me pareció bien interesante Y leí hoy lo que subió de la premis de tiro Igual, me lo chuté todito Está muy bueno Está muy muy bueno Como para regárselos a ellos